Y ya no, son tus frescoeses, no puedo ni tengo La Dios carmesía, dime que sí Que no puedes vivir un día sin mí Que no puedes dormir sin antecir Contestar cada llamada que parte de aquí La Dios carmesía, dime que sí Que no puedes vivir un día sin mí Que no puedes dormir sin antecir Contestar cada llamada que parte de aquí Dime, dame más que un beso, que te juro no regreso Si todo lo que nos une es más que sexo, dime en el receso Si estoy mejor contigo, claro, y con tus besos No soy un pillo, si solo me trillo un lío Si te gusta que te dé y te dé, me encuentro el lío Así golpeo la caja, mi voz no es un martillo Te gusta que te dé y te dé, apretando el gatillo No lo tomes tan sencillo, si en verdad me encantas Y tantas son las noches, pensando en tu cara Cómo tocar tus senos, es el sello en mis cartas Si vendo de un hilo, claro, es el de tu tanga Así hagas lo que hagas, no borrarás la marca Que dejé aquella vez que lo hicimos en tu cama Si te considero damas, va a pasar algo mejor Si en cada intento obtengo, alcanzarte el punto amor Es un punto aparte, si al tocarte te hago parte En cada verso ardes mientras bajo alades Pasando por tu ombligo una de esas tardes Que valga madres lo que digan tus padres Si en cada verso ardes mientras bajo alades Pasando por tu ombligo una de esas tardes Que valga madres lo que digan tus padres Escribo en tu espalda una canción Mi esperma es la tinta y tu piel es mi renglón Dame el humo que no estoy de humor Te doy odio a cambio de amor Así que gime mientras suelto flow No, sabes que yo sí que tengo Eso que te llena más Cuando me vengo siento que te enciendo Cuando suelto esto Así que túmbate en mi cama, mi texto, tu sexo Tú eres mi calillo, tu shiba baila sobre mí Mueve tus caderas al ritmo de mí Pena, yo tu condena me pones a mil Mientras te arrodillas y me rezas nena Yeah, ey, en el suelo o en el cielo Yo soy solo tuyo si tomo tu pelo Así que mírame a los ojos, queman como el hielo Ponte eso que me gusta y prueba mi miel No, no Buscarme así, dime que sí, que no puedes vivir un día sin mí Que no puedes dormir si, te sigo A contestar cada llamada que parte de aquí La de buscarme así, dime que sí Que no puedes vivir un día sin mí Que no puedes dormir si, te sigo A contestar cada llamada que parte de aquí Honey Conocerme así, dime que sí, que no puedes vivir un día sin mí Conocerme así, dime que sí, que no puedes vivir un día sin mí